Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo avance informativo en CENSE Noticias. A esta hora de la mañana se reporta en Cartagena una temperatura de 29 grados centígrados. A esta hora se presenta gran flujo vehicular a la entrada del barrio Manga. Y en noticias, el sicariato continúa cobrando vías en Cartagena. Alrededor de las 3 de la tarde del pasado domingo, un comerciante del barrio La Campiña perdió la vida tras recibir cuatro impactos de bala cuando se encontraba en la terraza de su casa leyendo el periódico. Testigo de los hechos indica que un hombre de suéter blanco, jeans y cabello largo llegó hasta el lugar y disparó en repetidas ocasiones. Y esperen una hora un nuevo avance informativo. Solo aquí por Canal CNC, el canal de nuestra gente.